Encantos del Abre No he podido olvidar tantas noches de pasión No he podido comprender que para ti todo acabó Estoy perdido en un bar entre copas de licor Estoy con todos tus recuerdos sin poderte olvidar Quisiera ser como tú eres, querer un día y olvidar Quisiera ser como a una piedra, rodar y no llorar Como borrar tus recuerdos y olvidar tu falso amor Como tenerte a mi lado y calmar este dolor No he podido olvidar tantas noches de pasión No he podido comprender que para ti todo acabó Quisiera ser como tú eres, querer un día y olvidar Quisiera ser como a una piedra, rodar y no llorar Como borrar tus recuerdos y olvidar tu falso amor Como tenerte a mi lado y calmar este dolor Si te perdí para siempre, buscaré otro cariño Si todo está perdido, no queda otro camino Ilusión que tanto duele para convertirse en decepción Ilusión que hay en mi pecho, muy pronto se terminará Si te perdí para siempre, no queda otro cariño Si te perdí para siempre, buscaré otro cariño Si todo está perdido, no queda otro camino Ilusión que tanto duele al convertirse en decepción Ilusión que hay en mi pecho, muy pronto se terminará Y nos vamos por todo el Perú